Santillano, pase. ¿Cómo estás jefe? Mire señor. Aquí está el sueldo del mes y el aguinaldo. Son tres meses. Ay, aguinaldo. Me da bastante pena jefe. Hablé con Fanny, con su secretaria, para pedir un préstamo a la empresa. No sé si también salió. Porque si ando ocupando bastante lana, el niño ocupa ropa y van creciendo los gastos jefe. Los préstamos son para una urgencia y el día que usted tenga una urgencia me va a ser muy difícil poderle cumplir. Es que sí lo ocupo, porque el niño de repente se me pone malo. Ya con el suelito y con el préstamo me aliviano tantito. Alivianándome, pues ya. ¿Cuánto necesita? Unos siete mil pesos. No sé si se puede. Te encargo mucho, por favor. Sí. Que no me vaya a fallar. No, 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 no. Pues que ahí que me lo vayan bajando por qué, por quincena o algo. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Eh, Rola. Llévate a la güerita. A Fátima no, porque me cayó bien mal ese día, ¿eh? ¿No vas a la güerita? Bueno. Alex, ya te pagaron. ¿Qué quieres, Liliana? ¿Cómo que quiero? Necesito saber si ya te pagaron, porque Alexita no tiene pañales. Sí, pero ya sabes que el patrón me paga hasta el lunes. Me paga hasta el lunes. A mí no me importa. La niña tiene que comer. Necesita leche. ¿Qué? ¿Come aire o qué? ¿Sabes qué? Pídele a tu papá, porque escuché que hay unas broncas. No sé si vaya a salir la lana. Y pues ya sabes. O sea, yo estoy aquí al pie del cañón. Pero pues el cuerno es el patrón, el que me paga. ¿Qué quieres que haga? No, Alex. Es que qué vergüenza. O sea, yo no le voy a pedir a mi mamá. Liliana, ¿sabes qué? Resuelve tú ese problema. Yo aquí estoy trabajando. Tengo cosas que hacer, por favor. Mi problema. Ok, vale. ¿Por qué me cuerdas? El problema es que no. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La güerita, Rola. La güerita. Llévatela. Más tarde. Este es bruto, ¿eh? Oye, por mí. Oye, por mí. ¿Qué grato? ¿Qué es lo que es bruto? Ay, qué padre. ¡Hola, vos! ¡Eh! ¿Cómo están, Flavé? Eh, los tengo que juntar, si no, ¿qué? ¡Cámonos, Flavé! ¿Compran? ¿Compran sus pollo otra vez? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que hay? Eh, y no compro un cheve. Falta cheve. No, 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 hombre. Estos hacen los al perro, ve por... Yo no sé, por un tibón o barrachera. ¿Qué es eso? Los carnitas ya las aguan. Ah, no. ¿Cuánto le doy cheve? Falta cheve. Chavas, ¿ocupan algo? Este, no, pues está muy bien, pero si puedes traer más botanitas. Botanitas, traíte botanas, traíte una botella de tequila. Ajá. Este, un... Lo que, lo que ocupes, ten, 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 ten. ¡Una botella de whisky! Lo ocupen los muchachos, ¿eh? ¿Y esa? ¿La carne esa que tú dijiste rara? Eh, el tibón y... Ah, se arrachera. La completa, con esto, bríjale con más. Ahí está. A enero. Por dinero me lo van a dar a tu papá. ¡Eso! ¿Cuándo vamos, chicas? ¿Cómo vamos? Ay, pues aquí andamos. ¡Ven, ven, ven! ¡Quiero una foto contigo! ¡Ay! Estás bien perdida, tú. Ya sé. ¿Cómo estás? Hola. ¿Tommy Loque? Sí, una amiguita Eva. Oye, siempre traes bastante dinero. Tú, qué bárbaro. Pues es que... ¿No me quieres prestar? ¿Cuándo ocupas? Este, pues no sé si se vea mal. Déjame ver. Ay, así está bien. Es que tú andas batallando porque quieres. Y así, ¿qué andas batallando porque quieres? Ya sé, pues es que... ¡Pasuno! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Hola, muy bien. ¿Viene con ustedes o qué? Este... Oye, ¿qué haces aquí tú? Esta es mi quinta. Los muchachos me rentaron a mí la quinta. Ah, pues es que Medina iba a hacer la fiesta. ¿Esto tú lo vas a pagar, no? Yo vengo con ella. Sí, pues tú le vas a pagar. En la mañana te di un préstamo. Sí. Y con el préstamo completas aquí. A ver, ¿cómo lees para juntarme la gana, eh? Pues es que nada más me quedó esto. ¿Cómo ven? ¿Tres chavos? Este, ¿traes dinero para pagar aquí? ¿O qué? Este... No, pues yo no te quiero. Pues no. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya veo cómo me arreglo contigo. Un mensaje importante para Alex Santillano. Qué tristeza me da dar este mensaje. No cumple con la familia. Según esto, los hijos están enfermos. Siempre me pide prestado y nada. Es para gastárselo con estos logrones. ¿Quién es ella? Ah, es mi novia. No, muy bien, mija. Yo conozco a la esposa de él, eh. ¿Está muy mal? ¿Cómo? ¿Esposa? Es que, este... Eh, está agarrado el portón. Ah, no, pues presta porque... Oye, ¿también el dinero? No, no, no. Es que, pues digo, es por la mentira, eh. Por la mentira. Vamos, amiga. Ahora sí me dijo que... ¡Qué fruto! ¡Eh, no, no, carne! ¿Eh, la cheve? ¡No, chéve! ¡Pero las! 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 ¡Pero las!